El año pasado grabé un montón de canciones, algunas más fáciles que otras porque no requerían mucha fuerza para canturrearlas, pero hubo otras que me han costado demasiado como para ser real. En este top 5 os revelaré las 5 canciones que más me han costado grabar en el 2014. Número 5 Hace tiempo le preguntaba a una amiga si podía interpretar la canción del opening de Pretty Cure Splash Star para la peli que la estoy fandubeando. Cuando me confirmó, decidí grabar una especie de demo para ella, pero me llevó demasiados intentos y buf. Decidí conservarla para mi propio fandube de la canción que ya subiré con Blue Loon Amo 95 Deluxe. Número 4 Hace algunos meses subí en el canal de Blue Loon Amo 95 Deluxe el fandube castellano del Pretty Cure Medley 2013, en el que Tate y yo cantábamos fragmentos de algunas canciones de Pretty Cure desde Max Heart hasta Doki Doki. Dejando de lado que la parte de Tate no quedó como podía haber quedado, la parte que más me costó de la canción fue la de Red Uno de Smile, en especial la parte final en la que cantaba no sé qué de Un Nuevo Amanecer o Un Nuevo Mañana. Es que no me acuerdo de lo que decía la Red Cat. Buah, esa parte tuve que repetirla un buen montonazo de veces, motivo de más por el que debería estar en este puesto. Número 3 Make a Wish o Chiisaki Mono en japonés es una de las mejores canciones introducidas en las películas de Pokémon, siendo esta introducida en la sexta. Desde hace mucho he querido hacer un fandube en condiciones de esta canción, pero entre la letra que era una caca y que no hacía más que cagarla mientras grababa... Buah. Solo os puedo decir que la letra aún la tengo que modificar y que tengo que repetir mi audio. Número 2 Siento cortaros el rollo de las canciones anime para pasar a la considerada mejor canción que ha tenido Frozen, Let It Go. Sí, he grabado esta canción, es más, he grabado tres versiones de la misma canción. Una utilizando la letra de la versión española, otra usando una letra hecha por mí a partir de la original en inglés, y otra también hecha por mí, pero para una parodia. Las tres me costaron bastante grabarlas, requería de mucha fuerza y mi voz no daba para tanto. Los resultados ya los subiré en Blue Luna Mono 95 Deluxe y los audios no sufren de ruidos continuos. Número 1 Y el primer lugar se lo lleva The World's Carnival. Esta canción fue la primera de todas estas que intenté grabar. Luego fue el Make A Wish o era al revés, no lo sé. Esta canción requería de tanta fuerza como Let It Go, solo que esta canción no tenía momentos suaves en ningún momento, por lo que la hacía más difícil de cantar, además de dejarme con una afonía legendaria la primera vez que terminé de grabarla. Y digo la primera vez porque una parte de la canción la tengo que repetir. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a like, suscribirse y todo el rollo. ¡Hala! ¡Hasta la próxima!